Todavía tenés la oportunidad de ser el héroe de tu hogar con Giro Por la compra de cualquier moto marca Giro tenés un cupón para participar de este gran sorteo El ganador podrá llevarse todos estos premios Este hermoso juego de comedor Esta enorme cama Este juego de living Para que dejes de lavar la ropa a mano, esta lavadora Un televisor, una heladera, un microondas, una cocina y un ropero Y esta hermosa motocicleta Eco Deluxe que está preciosa No te olvides que tenés hasta el 31 de diciembre ¡Venite volando! Esta actividad se encuentra autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos ¡Gracias!